Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. El jueves cumplimos dos añitos. Hola a todos, este pasado jueves cumplimos dos años. Parece mentira que ya han pasado ya dos años, qué rápido se me ha pasado, qué bien me lo estoy pasando con el canal y cuántas lecturas tengo pendientes para seguir trayendo vídeos aquí. Lo primero de todo, darles las gracias a vosotros, porque sin vosotros allí yo no estaría aquí sentada delante de la cámara echando una chapa cada domingo. Me encanta que os gusten los vídeos, que los veáis, que me dejéis comentarios. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a sentar aquí a hablaros y que a vosotros os iba a interesar mínimamente lo que os tengo que contar? Me parece increíble cuando empecé en esto. Y la verdad es que al canal le queda cuerda para rato. Ya os digo que estoy súper contenta. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando empecé a grabar vídeos? Que vaya desastre, vaya desastre, vaya desastre. Tenéis todos los vídeos que he grabado en el canal. No he borrado ninguno, están todos. Los primeros son horripilantes, pero es que me daban muchísima vergüenza. Pero muchísima vergüenza. Yo la verdad es que desconocía la existencia de Booktube. Prácticamente no era consumidora de YouTube. No lo usaba más que nada para escuchar música y poco más. Y fue mi marido el que me dijo ¿Sabes que hay gente que se pone delante de una cámara y que habla de libros? Y que eso te tiene que venir de maravilla y tiene que ser increíble para ti porque no te hables un canal. Y la conclusión nuestra fue que como me encanta hablar sola y me encanta leer, esto se me tenía que dar de maravilla. La verdad es que no sé si se me da de maravilla, pero sí que disfruto mucho preparando el vídeo cada semana. Algo que no me pasaba hace dos años. La verdad es que cuando empecé con esto era algo que me atraía mucho, pero que me daba mucha vergüenza. Soy una persona tremendamente tímida y tremendísimamente vergonzosa. Tengo un sentido del ridículo tremendo. Y esto al principio me costaba muchísimo. He llegado a llorar de pura frustración. Porque es que no era capaz de que me salieran los vídeos. De hecho los primeros vídeos los hacía de pie, pero como estaba muy incómoda y me ponía muy nerviosa, al final optamos por que me sentara y me hiciera sentada. Y así fui encontrando un poquito mi sitio. La verdad es que los vídeos fueron pasando. Me fui introduciendo en esto de Booktube. Cuando ya me fui introduciendo un poco en este mundo, podría deciros que sentí muchas cosas. Que me sentí bien, que me sentí realizada, que me sentí contenta. Pero lo que me sentí fue vieja. Básicamente me sentí vieja. Cuando empecé a seguir a gente en Booktube y vi la edad que tenía la gente, 15, 16, 17, 20 años, dije, madre de Dios, ¿qué hago yo aquí con 33 años? Sentándome delante de una cámara a hablar de libros. Me sentí vieja. Booktube era una fiesta y yo había llegado con 20 años de retraso. La verdad es que eso me hizo desmoralizarme un poco, la verdad. Porque cuando empiezas en esto, al final empiezas a seguir canales, empiezas a seguir los canales más grandes, los que más se recomiendan, y esos son canales administrados por personas que son muy jóvenes, que desde aquí, mi más sincera admiración por el trabajo que hacen de fomento de la literatura, de fomento de la lectura. Hay gente que está, muchísimos Booktubers muy jóvenes, están escribiendo libros, están sacando libros al mercado, y yo todo lo que sea un fomento de la lectura, todo lo que sea, animar a la gente a leer, me parece una cosa maravillosa. Eso os digo, empecé, claro, empiezas a seguir muchos canales de gente muy joven, y la verdad es que me sentí un poco desubicada. O sea, canales que sigo, que sigo siguiendo, que me gustan, pero que no se corresponden demasiado con mis gustos, con mi ratio de edad, por supuesto. Y para mí fue determinante encontrarme con dos canales. Uno es de Isa, IsaRblog, que os dejaré los enlaces de todo en la caja de descripción, tenéis que conocerla. Ella no hace Booktube únicamente, hace muchas cosas, habla de muchas cosas en su canal, de series, de libros, de reflexiones sobre la vida cotidiana, de planificación, organizaciones, y fue un canal que me gustó mucho, porque ella es una persona que se acerca más a mi edad, me gusta mucho su manera de pensar, y era una persona con la que me sentía más identificada. Empecé a verla a ella, pero para mí lo que fue muy significativo fue encontrarme con el canal de Magrat. Ya lo he recomendado hasta la saciedad, es un canal maravilloso que tenéis que descubrir, y cuando yo descubrí ese canal dije, a esta persona me quiero parecer, a este canal me gustaría parecerme. Es verdad que tienes que tener tu sello personal, lo que haces tiene que ser personal, porque al final, si copias, tu canal se va a perder entre los muchísimos que hay, pero sí que es verdad que cuando yo la conocí a ella y vi sus vídeos, me quedé deslumbrada, me gustó muchísimo, y dije, pues a este canal a mí me gustaría parecer, me era también una persona más reposada, más de mi edad, más con una literatura que a mí me llamaba más la atención, y a raíz un poco de ir descubriendo, fui descubriendo canales que se acomodaban más a mi edad, a mis gustos, y ya encontré un poco mi sitio, encontré un poco más lo que quería hacer y cómo quería que fuera este canal, y así un poco a poco fui eso, encontrando mi sitio y mi parcela dentro de este mundo enorme que es YouTube. A raíz de ir encontrando un poco y de ver canales que se asemejaban un poco más a mí, encontré un poco mi parcela y mi sitio dentro de este tremendo mundo que es YouTube. Más cosas, me gustaría para este año 2018 fomentar un poco los vídeos que no tengan que ver con el consumismo, comprar libros, tal, yo la verdad es que tampoco es que compre muchos libros, pero creo que una de las cosas malas que tiene la plataforma es el hecho de que promueve el consumismo mucho, la verdad. Me gustó mucho un vídeo de Raquel Bukis el otro día que hablaba sobre el hecho, hacía un book haul súper grande, y lo primero que dijo ella es que eran colaboraciones con editoriales, y que no se esperaba que ninguna persona con un nivel económico normal comprara tantísimos libros cada mes, y aclaraba que eso era una colaboración con editorial. Y es algo que me gustó mucho, porque creo que una de las cosas malas que tiene la plataforma es que fomenta muchísimo el consumismo. El primer impacto que tuvo en mí BookTube cuando llegué fue consumista. Había bombardeos de novedades por todos lados, en todos los canales había novedades, cosas que comprar, portadas bonitas, libros resplandecientes, recién salidos de la imprenta, y tenía que comprarlo todo, y se me acumuló una pila de libros tremenda. Hay que priorizar, hay que comprar con cabeza, hay que pensar que existen las bibliotecas, las librerías de segunda mano, y que no hay que estar comprando todo el tiempo, salen 33.000 novedades editoriales a principios de mes, y qué maravilla, qué maravilla, porque si esas novedades salen es porque hay gente que está comprando libros y leyendo. Hay que pensar que no hay que estar gastando dinero todo el tiempo, y quiero para este 2018 hablar un poco de bibliotecas y de librerías de segunda mano, y de opciones más baratas para leer libros, y que no es necesario tampoco leer todas las novedades. Yo cuando era joven no tenía dinero para comprar libros, no podía comprar 5, 6, 7, 20 libros, y yo lo que leía era lo que sacaba de la biblioteca del instituto, y eso fui lo que leí de joven. Prácticamente no tengo libros de cuando era joven, porque lo que leía era lo que había en casa y lo que sacaba de la biblioteca, básicamente. Y prácticamente tampoco compraba libros. Y fue la época de mi vida en la que más leía. Fue la época de mi vida, 15, 16, 17 años, fue la etapa de mi vida en la que más leía. Si hay algo que me gusta de BookTube es que la lectura es algo global. Para mí la lectura siempre ha sido algo individual, ha sido algo que he hecho de forma muy individualista. En mi casa es verdad que se leía, con mi hermana lee mucho, comentábamos muchos libros, mi madre lee, pero entre mis amigas tampoco había nadie especialmente lector, o no tan lector como yo, hasta que conocí a mi amiga Violeta en la universidad, que por cierto, me sigue todas las semanas y le mando un beso. Y hasta que no me encontré con ella, no encontré a alguien realmente tan lector como yo. Y esto es lo que me ha gustado de esta plataforma, que la lectura traspasa fronteras, que tú estás leyendo aquí en España, pero estás comentando el libro con alguien de la otra parte del mundo, y es increíble. Eso me parece maravilloso, y me parece que eso es algo que supera con muchísimo todo lo malo que pueda tener la plataforma. La manera de enganchar a lectores con lecturas, de conectarnos a lectores de todo el mundo, me parece increíble. Y si esto hubiera existido cuando yo tenía 15 años, creo verdaderamente que mi vida profesional hoy hubiera sido otra, porque creo verdaderamente que me hubiera gustado dedicarme a esto, y hubiera sentido auténtica pasión por dedicarme a esto, y que esto me hubiera entusiasmado, y hubiera absorbido muchísimas horas de mi tiempo, y que profesionalmente, la verdad, creo verdaderamente que yo hubiera sido otra persona. Me encanta el canal, me encanta estar aquí cada semana hablando con vosotros, me encantan vuestros comentarios, me encanta, ya sabéis, contestarlos cada semana. Esto ha sido todo por esta semana, espero no haberme alargado mucho. Dejadme en los comentarios qué os parece el canal, qué os gustaría ver para este 2018, qué os apetecería, cuál os apetecería que fuera el contenido para este 2018. Esto ha sido todo por esta semana, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!